En un trabajo articulado entre la Unidad Técnica Ambiental, la Policía Ambiental, Salud Pública, se continúan realizando controles de vigilancia en diferentes establecimientos comerciales que se dedican a labores de perifoneo y control del ruido. Continuamos con la actividad de control y vigilancia ambiental desde el gobierno municipal, es por ello que estamos hoy en compañía de la Policía Nacional y Salud Pública, haciendo una serie de inspecciones a los diferentes establecimientos comerciales que se dedican a actividades de perifoneo para fines comerciales y también estos establecimientos de comercio que tienen publicidad visual exterior, la cual genera contaminación auditiva. Este tipo de acciones las generamos porque estamos invitando a los diferentes comerciantes que por favor eviten este tipo de acciones, ya que la normatividad ambiental es muy clara y la ley del 88.1997 nos dice que la actividad de perifoneo para fines comerciales se encuentra netamente prohibida. El objetivo de estas inspecciones es hacer un llamado a los comerciantes para que eviten multas y sanciones. Es por ello que hacemos una invitación extensiva a todos aquellos comerciantes que están haciendo caso con respecto a las diferentes actividades que venimos realizando de control y vigilancia para que eviten la actividad de perifoneo y eviten sanciones próximas. Estaremos adelantando diferentes operativos donde ya estaremos haciendo los sellamientos de los establecimientos que no cumplan el ordenamiento del territorio a través de las inspecciones de policía. El funcionario indicó que se han implementado diferentes campañas y estrategias para que la ciudadanía de manera voluntaria acate las normas. Gracias. 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 Gracias.